Los recursos que se reciban por concepto de impuestos y donaciones destinados para reconstruir las zonas afectadas por el terremoto irían a una subcuenta que podrá ser monitoreada por los ciudadanos. Este es uno de los cambios incorporados en el informe de la ley solidaria con las víctimas del terremoto. Transparentar el uso de los recursos que ingresen al Estado y que serán destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto es el objetivo de la iniciativa. La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional incluyó en el informe para primer debate de la ley solidaria y de corresponsabilidad con las víctimas del terremoto la creación de una subcuenta donde ingresen los casi mil 90 millones de dólares que generará la reforma tributaria, además de los rubros que se reporten por donaciones internacionales. Van a ser colocados en una cuenta especial del presupuesto general del Estado con acceso de control en línea por parte de los ciudadanos en la página web del Ministerio de Finanzas. Puede ser manejada con absoluta transparencia, con unos mecanismos en línea que le permitan a la gente saber lo que efectivamente se recaudó. Un breve sondeo por las calles de la capital revela que los ciudadanos consideran importante saber en qué se usan los recursos. Pues sí, así todo el pueblo está al tanto de lo que se está haciendo con el dinero que se está invirtiendo. Eso nos transmite a nosotros confianza y seguridad. A mí me parece una buena medida que podamos ver los gastos, me parece una forma transparente de ver que no se está despilfarrando el dinero. Las cosas que se hacen, sobre todo el gobierno, deben ser muy transparentes. Sobre todo es muy importante en este tema de los damnificados porque todos queremos ayudar, todos queremos participar de alguna forma con ello. Entonces creo que sería esencial saber cómo se está manejando este apoyo. La comisión analiza también la posibilidad de que se conforme una veeduría ciudadana que pueda vigilar y opinar sobre el uso de los recursos. O sea, que todo sea de forma legal, forma verídica y que nos den confianza a los ciudadanos. Es una buena alternativa para que los ciudadanos sean partícipes de las decisiones del gobierno. El Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, encabezado por el vicepresidente Jorge Glass, sería el ente encargado de manejar los recursos económicos y debe reportar los movimientos a la Asamblea Nacional. Silra Traslaviña, Gama Noticias.